Gracias, a las 5 de la tarde fueron sepultados los restos de la ex primera dama doña René Clambiuda Guzmán aquí en el cementerio municipal de la 30 de marzo. Previo, se ofició una misa en la Catedral Santiago Apóstol. Esta no es una sombra que pasa, no es una sombra que desaparece, es una sombra que va más allá de la sombra. Y por eso estamos aquí, por eso nos deja un buen sabor esta vida, porque nace, seguirá viviendo en la memoria no solo de su familia, sino de todo el pueblo dominicano. Mientras era sepultada doña René, la familia Guzmán se comprometió con la sociedad dominicana a seguir su ejemplo. Y esa fortaleza y unidad que nos enseñó, y ese amor al prójimo y humildad, eso es lo que vamos a hacer y alegarlo también a nuestros descendientes. Para que también así se sientan orgullosos de nosotros, como nosotros nos podemos sentir de ellos. Era la unión familiar y la protección de los niños desamparados. Por eso su obra con Ani y nunca perdió la fe de que por esa vía, exaltando los valores humanos, la unión familiar y protegiendo con educación, salud y atención psicológica a los niños y su familia, este país tendría un rumbo diferente. Sonia Guzmán, hija de doña René, agradeció el apoyo y el gesto solidario que recibió de la sociedad. Paso contigo. Gracias. 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 Gracias.